Dani Molina intentará repetir el título de campeón del mundo este fin de semana en Australia. El paratriatleta tendrá como grandes rivales al australiano Justin Godfrey y al británico Ryan Taylor. Hace un año Molina se alzó con el título de campeón en la localidad holandesa de Rotterdam en la categoría de PTS3, con lo que el alcarreño acumula ahora mismo el título mundial, europeo y nacional, este último hace un par de semanas en La Coruña.